Soltemos en banda, vamos ya, con un poquito más agradable, ayer en el extremo extremo me curó a Javier Ramírez con esta cantante y miren la reacción del presentador acá. Javier Ramírez, está bonita, Javier Ramírez, se me pareció mucho a Juan Gabriel en su buena época, Javier Ramírez, se sintió liberado, Javier Ramírez, siempre, como no, Javier Ramírez es buenísima cantante, es muy buena cantante, es muy buen intérprete también, pero Javier Ramírez se dejó llevar, se dejó llevar, se dejó llevar, se tomó emocionado cantando, sí, exactamente, Javier Ramírez, Javier Ramírez, Javier Ramírez, Javier Ramírez, recatado, la edad permite eso.